Miren, Durango se desplegó un fuerte operativo en el norte del estado, esto para capturar a un importante líder criminal. Vamos contigo, Juan Carlos Lozano, para más enlace, para más detalles, adelante. ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Así es, en la capital del estado duranguense se desarrolló este operativo desplegado por elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional cerca de las cuatro de la mañana. También los propios elementos a través de la unidad de helicóptero que se tiene aquí en el estado sobrevolaban el fraccionamiento residencial del cortijo. Allí se realizó la detención de Gerardo Soberanes, alias el G1, que se trata de una persona, el operador financiero del grupo criminal conocido como los Cabreras Arabia, afín al cártel del Pacífico. El secretario de la Defensa Nacional, durante la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, Luis Cresencio Sandoval, confirmó este operativo, detalló que hubo intercambio de disparos por una agresión recibida por parte de los delincuentes, provocando la lesión de uno de los elementos de las Fuerzas Armadas, quien se encuentra fuera de peligro. Estos fueron los detalles que proporcionó el secretario de la Defensa Nacional. En Durango, desde la madrugada de hoy, se inició una operación para detener a un operador financiero del grupo delictivo de los Cabreras Arabia, afín al cártel del Pacífico. Están las fuerzas de tierra, también apoyo aéreo, continúa la actividad, se está desarrollando en coordinación con la Fiscalía General de la República y otras instancias. Todavía seguimos en el proceso de esta operación, para que una vez concluyendo todo lo que se tiene que hacer en el domicilio donde se realizó esta actividad, se traslade al detenido donde establezca la Fiscalía General de la República. Sí, en el transcurso del día podemos dar más información, señor presidente, ya que se haya concluido la operación, el traslado, la puesta a disposición, les podemos dar mayores datos. Sí, hay detenciones sobre este operador financiero. La operación iba enfocada a realizar esta actividad. Sí, sí hubo alguna agresión por parte de ellos, tenemos el dato que hay un herido, pero no es grave de parte de la gente que inició la agresión hacia las fuerzas que estaban realizando la operación. Bien, Juan Carlos, pues es importante que todo esto, pues se lleva, ya lo decía, más detalles y también reacciones, consecuencias de importantes tensiones como ha ocurrido en las últimas semanas. Estaremos atentos si este día, como ya lo dijo el mismo secretario de Defensa, da más detalles sobre ese operativo. Por supuesto, decirle a la ciudadanía que este operativo se mantendrá al norte de la ciudad, que estén tranquilos y que afortunadamente, a comparación de lo que ocurrió hace algunos días en el municipio de Culiacán, Sinaloa, aquí no hubo enfrentamientos. Regreso contigo. Gracias, Juan Carlos. Buen día. Excelente, doctor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!